Y ahí iremos a donde Momo, que es la misión principal, ¿vale? Todo lo que he hecho es solo por gusto. Momo, tengo noticias para ti, muchacho. Hola, gatito. ¿Sigues buscando esos cuadernos que no valen nada? Los encontré todos, muchacho. Ah, con eso era muy valiente. La persona más trepida que he conocido, ¿ok? Encontré también los de Baltazar. La verdad, nunca entendí muy bien que hablar la mayor parte del tiempo, pero era muy sabio. Y ahí tenemos el de Doc. ¿Está los cuadernos de mis amigos? Efectivamente, muchacho. ¿Se puede reparar el transeptor? Increíble. Eso sería que deberíamos poder comunicarnos fuera de los órganos. Siento haber dudado de nuestra causa, les prometo que encontraré la forma de llegar a su país. Bueno, bueno, perfecto. No se haga más. Arreglémoslo, pues. Yo tengo unas uñitas que, más que arreglar, pueden llegar a dañar, pero no pasa nada. ¿Es un semimundo abierto? ¿Eso parece? Tenemos toda la ciudad para explorar. Que me encanta, la verdad. ¡Vualá! ¡Funciona! Acompáñame. Terminar. Te sigo, muchacho. ¿Es ese edificio que sobresale a los demás? No. Ah, ya. Ya lo vi, sí. Si instalas el transeptor en los más altos de esa torre, deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Los amigos podrían estar todavía ahí. Si hay una salida, lo sabrán. Tuviste un objeto mal. Que hay surks. Lo he hecho. Hecho está, muchachos. Terrazas. Sí, efectivamente. Ya abandonamos la ciudad en la que estábamos. Y ahora nos vamos a enfrentar contra los surks. Me voy ya para atraer a los enemigos. Todo eso. ¡Ay, madre! ¡Ajú, corre al Michi! Bien, 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 bien. ¿Qué les llevamos? ¡Venga por aquí! ¡Adiós! Soy más inteligente que ustedes, bichos raros. Los surks. Vamos habitándolos bien de momento. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No pueden pasar. Bien, bien, bien. Piratear puertas. Y pirateamos puertas. Y los dejamos encerrados aquí. Lentos. A ver, tenemos que ser inteligentes. Si me mantengo sobre esto. Es posible que no me alcance. ¡Sí, sí, que me alcance! ¡Corre, muchacho! Lo que hay que hacer es actuar con velocidad. No le vemos problema. La calma. No me están siguiendo, ¿cierto? Tenemos que abrir esto. Y ir hacia la otra parte. ¡Ven aquí, Michi! ¡Corre, muchacho! Cierra, cierra, cierra eso. Bien. No sé si era necesario, pero yo... Me refiero a asegurar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo explotaron los bichos esos? No sé. No sé qué pasa. La verdad. Si se trata de hacerlo rápido... Mierda, 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 mierda. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Me genera un poquito de repulsión de esos bichos. Que parecen cucarachas. ¡Jopo! Ya no hay que ir a mi alcance. A ver. No sé si de pronto es esto lo que los mata. Que no estoy... No me he enterado. No me he enterado de por qué murieron. No, no, no. Vamos a intentar ser inteligente. ¡Opa! ¡Uy! ¡Señor mío de nit, por favor! ¡Ataquen a mi michi! ¿Ustedes saben qué es lo más valioso para un dueño de michis? Los michis. Lo sé. Era evidente. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, tan bonito el michi! Que me muere Eh, ok Opa Cosas que solo podría hacer Un mech Ahora ¿Cómo subo hasta allá? Solucionado Todo esto construido bajo tierra Es que debe ser Vamos construir bajo tierra Mira que vista Es una hermosura desde aquí Es una hermosura Estaba destinada a ser un refugio La humanidad construyó este corazón Para protegerse del exterior Pero tuvo un costo Nadie puede salir El exterior era un desastre Un lugar completamente estero Inalitable y peligroso No saben que el exterior Ahora está bien Si subíamos cuatro mitches Es porque es Está bien Pero si vienes de allí Quizás quiere decir que es seguro otra vez Efectivamente Mi promesa no era solo el exterior Era abrir la ciudad Todavía no quiero porque algunos recuerdos vuelven Y otros no Pero ahora estoy seguro de que es mi proceso Y todavía no cae en la ciudad Vamos Regresemos Bien Perfecto Entonces ahora podré volver A la ciudad esta De los De los androides Quería ver si de pronto me está dejando algo Pero no Nos fuimos Volvemos a la ciudad muchachos Y dejamos el directico Por aquí Voy despidiendo Esperemos 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 a ver Si me salió alguna cinemática ¿Qué tan bonito? Suburbios Parte 2 Mira una nota Ah bueno Bueno Perfecto Si estás leyendo eso Significa que todavía estás vivo Excelente Hira algunos equipos al bar Para aprovechar su antena Reunámonos allí Cero la ventana Pero el código para abrirlas Bastante simple Es este Jue madre Con cuidado Distingue entre las mayúsculas Y minúsculas No vemos en el bar Vamos Tenemos que hacer Y rogamos a Dios Que no nos saquen de aquí Para poder seguir completando cositas Con el gamine este No he podido hablar Y creo que va a tener algo que ver Para saber una página segura donde descargarlo Steam Ah bueno pues Ahí lo compré yo Una página segura donde descargarlo Si ni idea A ver si puedo hacer que funcione Esto está pasando porque conectamos Un transmisor En una especie de Antena muy alta Y estamos aquí como consiguiendo los datos Que transmite Para poder llegar a una capa superior Porque estamos en el fondo de la tierra La idea es subir Para llegar con nuestra familia gatuna otra vez Hola alguien me escucha Hola si te escuchamos Somos de los suburbios Estamos buscando una salida Ahí un momento ¿Eres tú? ¿Baltazar? ¿Momo? Se está encontrando con los amigos Que había abandonado Bueno está bien si Estamos a salvo Encontramos una forma de subir ¿Por dónde? ¿Por dónde subieron señor? Tienes que atravesar las alcantarillas Para llegar hasta donde estamos Muy peligroso Surcs por todas partes ¿Era evidente? Las alcantarillas son los más peligrosos A los suburbios Pero si Baltazar lo logró Debe haber una forma Terminar Las alcantarillas están llenas de surcs Los bichos esos que nos matan Estaba claro que tocaba atravesar peligros No No vamos a decir mentiras No podrán atravesar las alcantarillas Si están infectadas de surcs Se los comerán vivos Sobre todo a ti pequeñito Ya sobrevivió a muchos surcs Muchos lo intentaron Jamás termina miedo En fin Se los advertí No es asunto mío ¿Usted quién lo llamó? Mi perro ¿De verdad? La gente es apa Se da para la gente Hay unos más amables que otros Lo sé Evidentemente Su padre Doc Solía ser un gran científico Oh Es el hijo de Doc Doc es uno De los muchachos De los robots Que también se fue Estaba trabajando Un nano de arma Para luchar contra los subs Hace unos años Se fue a probar El dispositivo Y nunca regresó No jamás fue el mismo Desde entonces Bueno pues Vamos a buscar ese arma Para luchar contra los surcs Si ofrecó un arma Entonces Podemos unirnos A los forasteres Se olvidó todo De su mano Tres secretos A veces Ahí es donde debe estar Trabajar la ley Podría haber una pista En el apartamento Deseamos Vamos Sígueme Te sigo muchacho Ojalá seamos Me pida un saquito Que tengo un saquito Para regalar Tengo que regalar un saquito ¿Quieres un saquito? No Quiero un saquito Seamos Ay Ya te dije Atravesar las cadres Eso es una misión Sígueme en paz Mostrémosle El cuaderno ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de mi papá? Efectivamente Vaya No lo sabía Pero ahora lo sabes Hay una habitación secreta Aquí en nuestro departamento ¿Pero dónde? Tampoco lo saben Muchacho Ya te ayudo yo a buscarla Ahí está mojito Como sale Ahí hay un panel Y aquí Lo quiero tumbar todo Por si las moscas Mira Aquí el código ¡Ja! El tiempo Lo dirá Ahora Tampoco era el código Y aquí un código digital Que no sabemos cuál sea ¡Seamos! Muchacho ¿Cómo no lo había visto antes? Yo era el museo No tengo idea De cuál puede ser la contraseña A ver El tiempo Lo dirá A ver Son las 16 16 Es que mira Hay uno que marca 16 y 2 El otro marca 16 y 5 El otro marca 16 y 1 Y el otro 16 y 1 Podría ser 25 y 11 25 y 11 25 y 11 25 y 11 ¿Puzzles a mí? Nunca he visto esta habitación No puedo creer que Haya podido ocultármela Todo este tiempo Estos planos Deben ser Para su arma Contra los surdos Papá siempre fue Muy reservado Con su arma Me dijo que el arma Funcionaba en teoría Pero que necesitaba Probarla en la guerra Se fue a las afueras De los urbios Y nunca volvió Pues porque la probó También Que los mató a todos A ver Tengo que subir aquí Eso es Tomamos esto Y míralo Recoger rastreador Ahora sí Muchachos Seamos amigos Contraste algo interesante Efectivamente Muchachos Tenemos Un momento Me acuerdo de eso Es Su rastreador Papá siempre usaba Hacer rastreador Para vigilar Donde estaba Tal vez podamos usarlo Para encontrarlo No puedo creer Que papá siga Combiando Extraño mucho Necesitamos Un arma para los surdos ¿Verdad? Mi papá Se fue conmigo Solo tenemos que Reparar la acera Para poder encontrarlo Seguro que hay alguien Que los urbios Que pueda ayudar Ven conmigo Te abriré la puerta Ok Perfecto Te sigo entonces Muchachos ¿Verdad?